y qué va que miente tomate el fredo de la visión si no te freno mal no te freno a nadie mi gente nos tiramos porque le frenamos al team al team clean ellos son de los guantan no verdad pero vamos aquí a san bielo ustedes saben lo estáis muy de caca de goma todo lo que mary te da lo que tú sabes aquí con los muchachones para romperla de verdad ya mi rey entonces ustedes son de los de los guaricanos representando los guaricanos manito de dónde te salió ponle te han sido no en verdad los muchachos míos siempre son duros tú sabes siempre hemos sido yo considero que somos los mejores entonces king o sea los reyes los reyes y todos los mejores y a mí me sale su inspiración verdad ya marito y no lo primero que nos pueden tener caretas o salsa oco también pero 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 en el grupo que sepan bailar y que se apoye y que nos apoyemos entre nosotros para crecer como familia ya marito actualmente como contenta grande son el tiempo ahora mismo no estamos intentando porque estamos pensando pero somos como somos como 30 y que tiempo tienen clave de mapa va como para un mes o más y medio y las redes que lo que que tiempo tienen la red de crea la red no tienen tanto porque la estamos creando ahora si no estamos subiendo pero porque estamos amaneciendo la lenta y esa cosa y acá lo que amanece de algo no sé yo tu sabes chile tu nombre lo andre lo andre tú eres uno de los creadores del team no sé yo no sabes pero te apoyo ahí hasta la muerte y hay que te motivó y que te motivó a ti a a aprender al ting ting el salvo de el movimiento y las mujeres de la mujer que presentan o que es el que te presentan o que lo que es tranquilo para tu nombre julie tin julie kin julie tin ya que es tu motivo a peter al ting al ting ting por la diversión para apoyarlo también por sonido no no también si que pues en el sonido Miren, yo creo que estoy nerviosa y ahora vi ¿Y por qué? ¿Pero y por qué? Porque es la primera vez que me están entrevistando Eso no es nada, después de aquí, cuando ven a ver vienen 50 entrevistas más Bueno, yo me voy a acostumbrar como quieras Tienes que acostumbrarse, en verdad ¿Y ustedes la aprenden de verdad? Más o menos, claro Yo no quiero comer alguna demostración todavía Al público. ¿Cómo lees tu nombre? Richard A ti se te va a costurar el mamalo, el coro ¡Ay, ahora! ¿Qué es lo que? Todo frío ¿Qué te motivó a ti a entrar al team? Uno de los mismos barrios, está frío ¿Y por qué tú lo hiciste? ¿Por el sonido o por qué te gusta la bolsa? No, porque uno viene criado de allá con ellos Y el sonido también Ya, hermanito, el más malo de aquí del team, ¿cuál? ¿El más malo? ¿A nivel de qué? ¿A nivel de que se porta mal y que hay que darle su cocotazo, te lo digo? Oh, pero ese es chino, en verdad El loco aquí mío es rebelde ¿Echa para acá, hermanito? ¿Qué es lo que? Él quiere pelear con toda la gente del team ¿Dónde vas a irte que quieres pelear? ¿Qué es lo que, hermanito? De la luz Ofreo, tú sabes, aquí con el coro, los menores Estamos objetivos Ya, entonces tú eres el más carpetoso del coro Entre dos, tú sabes, uno se defiende de todo Ya, ¿y tú lo aprendes de verdad? Claro, estamos ahí toditos, gracias a papá Dios lo aplicamos todos Ya, hermanito, ¿qué te motivó a ti a entrar al team team? En verdad, la bacanería, porque todos somos todos y somos hermanos todos No al demon, pero sí Si nos queremos todos, 0 demon Si el otro no tiene, uno tiene el tomo para agarrar ahí Ya, esa era la vuelta de verdad Marito Uy, ya ustedes saben que ser también un primer de ti, ya tienen de ti, ahora, ti, que le está tirando a ustedes, no hay ninguno toda vez No, hay varios, hay varios, el loco sabe, hay varios ¿Qué te digo, cabrón? Hay varios Ellos quieren estar pillados con el noco ¿Habrá a ti? Oh, hay un no, por ahí Y no somos conocidos No hay que decir nombre para que no guste controversia, porque ellos saben cuáles son No, no, no controversia, que a ustedes no les amo la vida, no les amo la vida a ustedes Ellos saben cuáles son Hagan su origencia, no les amo la vida Con eso trabajar y hacer contenido, que a ustedes no les amo la vida Están a lo alto, están a lo alto de verdad, ellos no tienen nada, no sé, pero están a lo bajo de verdad Ya, pero, ya, pero recuérdense mi gente, que esto, esto da para todo el mundo, esto es bizcocho ¿Qué me entiendes? Porque al final, esto es, esto es todo lo mismo, ustedes bailan y aprenden, ellos bailan y aprenden, todo el mundo baila y aprende, tú me entiendes Pero que al final ellos se llenan, porque al final uno baila más que el otro, ellos tienen que llenar y a uno Y te voy a enseñar, y te voy a enseñar Ustedes son los copias frases, ustedes los mayarengos, ustedes saben que son los copias frases Los mayarengos, ustedes saben que ya lo saben Ya, yo lo he llegado, pero ya tú dijiste todo ahí Ellos son, ellos saben Ya, yo estaba ahí, él le va a llegar y no va a dejarle ver Ya, es que lo que dicen esta gente que están aquí arriba Ellos son contrarios Ellos son contrarios ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace? No, 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 que eso no es vivo, manito Que si te voy a montar nombres, eso es de nada, suelten eso en banda Eh, manito Yo creo que me demuestran que sea Ustedes la aprenden de verdad a nivel de baile Para darle el coro, una noticia Ya, ya, ya Ya, ya Nivel de ti Sin menos precio de tu trabajo No, en verdad, en bacanería El fin sábado con la tía, en mi parte yo se la doy Porque ellos están trabajando, muy demente Y nos llevan como esa controversia con nadie Ya Es el único que tiene que yo se la doy Pues sí, mi gente, los chamaquitos la aprenden, ya te saben Echa para acá, manito, para preguntarle algo a este menor General, ¿cuál es tu nombre? Oh, yo me... Darling, me dicen Darling City, el muñeco Pero tú no eres Darling, el de Valcarrizo, porque hay en Darling No, ellos saben que nomás hay uno Ya Manito, ¿y qué te motivó a ti a entrar al team? Oh, pues yo en todos los parties, todo el mundo diciéndome Todo el mundo, en todos los parties El que me conoce sabe que yo Yo las dudas tengo por dentro Ya, y tú no entraste ni por sonido ni por una vez Ya, pues yo no entraste ni por una vez Yo entraste todo eso a veces Y ya tú sabes, se la aprenden Y paran copiándome la frase ¿Cuál frase? Ellos saben, ellos saben El grandote, él sabe No, no, él no es media lengua, no, el grandote Ay, 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 ay Tú sabes que te lo enseñé, y hay hueso O sea, que ellos se la van a llevar desde que ellos van a entrevistar a quien tú lo estás diciendo Claro, tú sabes Es que sabes, yo lo tiré por 100, 10 cabos Ni me etiquetaste ni nada Para el barazo, tienes que etiquetarme por lo menos Ya Manito, ¿cuántas mujeres son en el team actualmente? Ahora mismo, en verdad Cuenta como con... como con 6 por ahí ¿6 mujeres? Sí ¿Y tú no vas a seguir reclutando gente para que entren al team? Claro, eso está, en verdad La puerta está bien, él está bien Tienen que tirarme el privado y ya Ya, manito, una preguntita ¿Hasta dónde tú quieres llegar con tu team? En verdad, hasta que yo me lo permita Porque el control de nosotros es papá Dios Cuando hemos llegado, hemos llegado Ya, se la voy Atención gente, esto no será Esto va a ser team King y ya Y ya, que tú sabes ¿Y tú sabes? Tú sabes, tú grandote Tienes que etiquetarme por lo menos Ya Otro integrante del team King Manito, con lo que da la luz Sabe de la nariz Nada, bacanería Me por aburrimiento me lo dice Ya, el bonitillo del team, ¿cuál es? Bueno, en verdad Eso no se puede decir porque eso es una matada Entre yo y mi cuaderno Ya Ya, no, pero eso no es nada bonito Puedo hacer una pregunta normal Bueno, aquí bonitillo Ah, vemos uno Hay uno cuantos Porque yo no me considero de que el mejor Aquí tenemos al Darian King Es una vaina Ya tenemos el Cosas Lo andes Hay uno cuantos ahí Ya, y que te gustó El drag King No, la bacanería de la gente Que son bacanos Y nadie hace doble cara Ni con su careta Yo te hice una cosa Como te la tienen que decir Como debe ser Ya, ellos son purinos Son puros Ya Otro que no le ha salido Que es de la luz Manito, que es lo que es de la luz Manito, que es lo que es de la luz Sombra Ahí está, yo entre somos Estaba ahí ¿Cómo que te dicen la sombra? Sí Sombra a ti Ya, Manito ¿Qué te motivó a entrar al team team? ¿Qué es lo que es con ellos? No, son bacanos de vida También uno Divirtiéndose de todo Uno diferente ahí Ya, y tú la aprendes también A nivel de baile Yo no la aprendo Yo no la aprendo Pero entre dos El lobo la tiene Se me tiré para el paso Wey, otra preguntito Manito ¿Quieren organizar la coreografía del team? El lobo no vino en verdad Tenemos unos cuantos Que joden con los tren y eso Una vez yo no vino El lobo aquí y hace el tren también Y eso lo corrijo ¿Tu vas al tren? No, yo lo corrido ¿Tu lo corrige el tren? Sí Y como tú hacer el tren Trívate un paso de un tren Ehhh, pero me voy a poner el carysicpante ahí AHHHHH Y yo sé que me invito al carysicpante Ay una, pare... Eh, ya, yaa Ya, yaa Ay, yaa Ay, sí Ya, ese tren lo inventaste tú No, 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 no Te voy a decir la verdad Quille ese que se quille y yo le voy a decir la escuela El mejor haciendo ese tren El mejor Es el mejor que hacer el tren de aquí El mejor Prendasela otra vez Prendasela otra vez Echa para acá que te voy a echar un bolado Ven que te voy a echar un bolado Ven que te voy a echar un bolado Ven que te voy a echar un bolado Ya, ya, ya O sea que A ese chamaco ustedes lo tienen como un respaldo Porque el gato es que tiene que perder el paso No, 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 eso no es lo más duro No es lo más duro Yo te voy a decir en verdad Ustedes tienen 5 y 6 Y 7 menores Tirándome el mismo paso Mira, no me voy a echar ni yo, ni nadie Ahí son, en cuanto yo estoy No hay que buscar más Manito, para que los que no vinieron se sientan mal Míntame, aunque sea 4 o 5 números De los que no pudieron venir aquí Faltó Chico King Gravel King Lala King D'Angeli King Son varios ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuáles son los nombres? Los que no pudieron venir Sigan trabajando Y ya ustedes saben Están rompiendo el team Manito, una pregunta y cartita Que por su base Ustedes no van bailando en el video todavía Sí, vamos a salir uno cuando Vamos a salir uno cuando ¿Nuevo talento? Sí ¿Ustedes no cantan ninguno aquí? No Chicos King Chicos King Cantan por el Z2 ¿Y a cuál artista? Díganme el nombre del artista Que ustedes le han bailado a nivel de video No, porque son nuevos talentos Hay uno que se llama 10 de 10 Por ahí Nos salimos una música de él Yo me XZR Bloque 01 Bloque 01 Bloque 01 y ya Es mejor Ya Y de la gente manito Que lo apoya Bloque que lo apoya a ustedes Nos apoyan allá En verdad en el barrio Nosotros nos apoyan Y eso Nosotros se lo agradecemos Te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad Nosotros nos apoyan No todo esto Pero tú sabes que Hay gente que Ah no, estos son los que están locos Pero cuando vean el resultado No me pidan fotos Los que no crean ahora No me pidan fotos Para que sea arrogante No me pidan fotos Manito y Tim Ella que se la dan a ustedes Tim Es que por allá en verdad Ah me tiró una Los calchopitos Y los que me dan controversia Porque quieren compararse con uno Escúchame, escúchame No sé si tú lo conocen A mi me la dio uno De Tim Compae ¿De Tim Compae? De Tim Compae ¿Cuál es el Tim? Son duros ellos Tim Compae En verdad no dije ya Por controversia Pero también el de Tim Guami Me la dio una vez También mi topo su Tim In Galactico In Galactico también Ya Eh Entonces manito Muales tu nombre Jorge 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 Pero Jorge Antonio No temen Tien Ya eso es Habla como un hombre Mar ένα que te motivas Manito, yo creo que tú me mande un mensaje a esos dinos que están creciendo desde abajo y que están haciendo su diligencia igual que ustedes y que quieren establecerse porque hoy pongo eso ustedes, que están en entrevistas, pero mañana puede ser otro tín y quizás hoy puedo ser yo, pero mañana puede ser mi entrevistador y que le caigan a ustedes atrás después de esta entrevista que es lo que manito, mandame un mensaje a esos chamanquitos que están subiendo desde cero No, en verdad, que se enfoquen en lo de ellos, no lleven a controversia con nadie que siempre sean humildes con la gente y eso que no se les van a decir que no, porque están cocinando un par de views y se vuelven arrogantes No, que siempre sean humildes y más de todo que no quieran dejar el cuero, ¿sabes? porque yo digo que cojan la fama y te quieren dejar el cuero enfóquense en su estudio y en su contenido y ya, y si no son tínquín, son contrario Y también, oye, a ustedes, a ustedes que andan por ahí y que quieren hacer una vuelta a una, nosotros andamos con tres gentes que no andan en esa Ya, ya vamos a estos, estos tienen a buscar problemas, ¿no? No es con los tíneos, no es con los tíneos, no es con los tíneos sino que hay una gente por aquí que quieren hacer abrir a uno, uno andan con tres gentes y ya Sí, pero que son de nada, mi loco, al final, a Moli y Fá a Moli y Fá con todo el mundo respeten a su mamá y a su papá, no dejen el cuero enfóquense, papá dio la vuelta Tínquín y ya Bendición Ya, ya ustedes saben, mi gente Esto fue Marte ofrenda TV Show Si no te ofreno mal, no te ofreno nadie El Tínquín de los huaricanos Ya ustedes saben